Beatlemania es la época en la cual los Beatles eran los más famosos del mundo. En 1965 estaba programado un concierto en la Ciudad de México, para los jóvenes de esa época, pero fue cancelado. A continuación vas a conocer la historia de esos sucesos. Cuando conozcas esta historia, tal vez pensarás que es un relato de mal gusto, pero así sucedió. Un caso más de censuras, y prohibiciones lamentables que tuvimos en el siglo pasado. En 1965, los Beatles estaban programados para tocar en México, en el mes de agosto, pero el regente en turno, o sea el jefe de gobierno de la capital de México. Con el nombre de Ernesto Uruchurtu, declaró que eran un mal ejemplo para la juventud, y que no se estaba preparado para ese tipo de eventos. ¿Quién es Ernesto Uruchurtu, mejor conocido como el regente de Hierro? Fue un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, regente del Departamento del Distrito Federal durante 14 años, que comprenden entre 1952 y 1966, abarcando los periodos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En su administración realizó una importante reforma urbanística en el trazo vial de la Ciudad de México, pero a la vez que se dio a la tarea de censurar todo tipo de espectáculos, al apelar a criterios moralistas como los que décadas después implantarían en algunas entidades de la propia República Mexicana. Al inicio de los años 50, exactamente, 1952, el llamado regente de Hierro, emprendió una campaña denominada, La Cruzada de la Decencia Teatral, a través de la Oficina de Espectáculos de la Ciudad de México con el objetivo de adecentar los espectáculos que eran presentados en la Ciudad de México. Lo que preocupaba al funcionario y a sus colaboradores, que se sentían con autoridad moral para decidir lo que los capitalinos tenían derecho a ver, eran los espectáculos donde las mujeres enseñaban un poco de su cuerpo. O, que tenían alguna connotación erótica. Durante los 14 años el regente de Hierro se dedicó al cierre de teatros y la suspensión temporal o definitiva de las actividades de artistas, actores, directores. Las bailarinas exóticas en ese entonces denominadas nudistas, criticadas duramente por sus coreografías donde abusaban del frenético movimiento de sus caderas y por sus escasos vestuarios que dejaban ver sus ombligos y hasta sus muslos. Entre los personajes que sufrieron ese clima de persecución se contaron, Yolanda Montes, La Tongo Lele, María Victoria. Y otros más. En 1965, el grupo inglés Los Beatles, iban a venir a México, pero el regente de Hierro prohibió que se presentaran, por considerarlo sinónimo de rebeldía. Para ese frustrado concierto, dos de los lugares que se manejaron eran, el Auditorio Nacional, o, la Ciudad de los Deportes. La fecha en la que debía ocurrir, fue ocupada para una presentación en San Diego, California. La música del Cuarteto de Liverpool se comenzó a editar en México a mediados de 1964, por la casa de discos Musart, y luego por la compañía Capitol Records, que abrió sus puertas en el Distrito Federal a principios de 1965. Se desconoce el nombre del empresario que logró contactar con la gente de los Beatles para que éstos se presentaran aquí. Lo único que se sabe es que el concierto se llevaría a cabo a las 19.30 horas del día 28 de agosto de 1965. Un mes antes casi todo estaba listo para que los Beatles hicieran su presentación estelar ante el público mexicano, pero trascendió que el concierto sería suspendido. Por órdenes del regente de hierro, no estaba de acuerdo con que la agrupación viniera a tocar. El regente de hierro convocó a los propietarios de los principales centros de espectáculos del DF y les dijo que ni de broma se les ocurriera contratar a esos músicos de pelos largos, mucho menos a los Beatles. Solo dos emisoras de la época no atendieron al llamado del regente e incluían en su programación la música del cuarteto, Radio Éxitos y La Pantera. Ante este hecho, los Beatles modificaron su rumbo y se dirigieron a la ciudad de San Diego, California, donde justo el 28 de agosto de ese año fueron ovacionados por más de 60.000 personas. Así que, los Beatles, nunca estuvieron en México, aunque se dice que el cuarteto sí estuvo en México, aunque no en plan musical. Se dice que el cuarteto, estuvieron en plan espiritual, en la ciudad de Oaxaca, al suroeste de la República Mexicana, porque querían conocer los efectos de los hongos alucinógenos que María Sabina, una doctora, visionaria y hasta chamán que practicaba costumbres religiosas de la época precolombina y que era la fuente de sabiduría, que se suponían ya eran perdidas para el resto del mundo. Pero esto no se ha podido comprobar. Es importante comentar que, Mario Hernández, representante de la casa disquera, EMI, Music, la disquera de los Beatles en México, asegura que el grupo nunca visitó México. También se dice que hay fotos de los Beatles en México. Esta es la foto, donde dieron una rueda de prensa en las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Pero los seguidores de los Beatles aseguran que es falsa. Eso es todo. Si te gustó la información, a favor de dar like, suscribirse y comentar. Hasta mi siguiente video. Atentamente Quique de Parres. ¡Gracias!